Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 13 de julio del año 2023, jueves 14 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda hoy a San Enrique. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al cicloa. La primera lectura la tomamos del libro de Génesis, capítulo 44, versículos del 18 al 21, capítulo del 23 al 29, capítulo 45, versículos del 1 al 5. Se acercó Judá a José y le dijo, Con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, Señor, nos preguntaste, ¿tienes padre o algún hermano? Nosotros te respondimos, sí, tenemos un padre anciano, con un hijo pequeño, que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tu siervo, tráiganmelo, para que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelva en Egipto y compren, y compren, y cómprenos víveres. Nosotros le dijimos, no podemos volver, a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón, si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio dos hijos. Uno desapareció, y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido, y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este, y si le ocurre una desgracia, me voy a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más, y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de allí. Entonces se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios, y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después le dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle, porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, acérquense. Se acercaron y él continuó, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten, ni se aflijan, por haberme vendido. Pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Esta reflexión que hace José al final, es una reflexión que prácticamente nosotros debemos de hacernos todos los días. Señor, ¿cuál es la misión que me tienes para este día? ¿Cuál es la misión, Señor, que me tienes a pesar de las desgracias que me están sucediendo? A pesar de las desdichas, a pesar del camino tan pedregoso que estoy teniendo enfrente. ¿Qué me tienes reservado, o para qué me tienes reservado, Señor? El mismo José lo dice, no se aflijan por haberme vendido. Dios me mandó antes que ustedes para salvarlos. Lo que hemos escuchado es la historia, es la historia que Judá le comenta a José, a consecuencia precisamente de que el volver con el hermano, el volver con el hijo de Jacob, el único que le queda, en caso de que hubiera una desgracia, mataría de dolor al padre. Mataría de dolor a quien lo engendró, el único que le quedó, porque ya le habían ocasionado un dolor a él. Ya le habían ocasionado un dolor al padre. Ese dolor que con mentira se lo habían procedado, que un dolor que de alguna manera estaban tratando de sanar, de subsanar, diciendo, una fiera se lo comió. Una fiera fue quien fue la causante de que tu hijo desapareciera. Pero, sin embargo, sabemos que Dios sabe escribir en renglones torcidos. Y escribe de una manera recta, de una manera perfecta. Todas las vicisitudes, todos los problemas que sufrió José, son para que salvar, no nada más a la familia, sino salvar al pueblo, a la descendencia que Dios le había dicho a Abraham, que después fue pasada a Isaac, y que después fue trasladada a Jacob. Esa es la enseñanza que podemos sacar de este texto, de esta historia. El Señor mandó a José, a pesar de los dolores que sufrieron los hermanos, los dolores que sufrieron los padres, pero para salvar la descendencia completa. Hay que estar atentos, porque el Señor siempre nos pone, no peligros, no nos pone pruebas, simplemente nos va fortaleciendo con algo que el Señor nos va a tener para algo mejor, para algo más grande. Del Evangelio lo tomamos del Evangelista Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 15. Envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino, que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los deprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entran a una ciudad o a un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no lo aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados con menor rigor que esas ciudades. Escuchamos un envío, un envío fuerte, un envío prometedor, un envío que va a poner la templanza, el coraje y sobre todo la verdadera entrega de los discípulos a prueba. Les da poder para curar, para resucitar y para expulsar demonios. Esa es la parte bonita, podríamos decirlo. Es la parte donde ellos pueden sentirse superiores a los demás. Y esa es parte de la tentación. Sabemos que hay gente que ora y el Señor los escucha. Sabemos que hay gente que impone las manos y de alguna manera sucede el milagro. Porque esas personas están llenas de fe. Tienen el Espíritu Santo con ellas. Y eso los puede llenar de soberbia. Aquí pudo haber sucedido lo mismo con los discípulos. Pero, viene la segunda parte. Que es, gratuitamente lo han recibido y gratuitamente ejérzanlo. El hecho de que a la gente se le acerque y les quieran comprar, o les quieran dar una gratificación por el milagro que han hecho, es muy tentador. Por eso, más adelante les dice, no lleven nada con ustedes. La misma gente, la misma población, los tiene que recibir y los tiene que sustentar. Por eso dice, cuando entren a una ciudad, busquen a alguien respetable y hospédense con él. Den la paz. Porque la paz que ustedes llevan es la paz del Cristo. Es la paz de Dios. Es la paz que va a reinar en sus corazones, en sus ambientes, en su modo de vida. Y esa paz va a ser aquilatada por quien la reciba. Por eso también les dice, si la paz no es recibida, si la paz no es aprovechada, sacudanselos pies a manera de protesta. Porque ni siquiera el polvo de ese lugar es digno de que ustedes se lo lleven a otro lado. Digan, la paz está con ustedes. Digan, que haya paz en esta casa. Esa es la paz de Cristo. Ese es el yugo de Cristo. Ese es el descanso que Cristo nos está ofreciendo. Pero también nos está ofreciendo el trabajo para el hermano. Nos está ofreciendo el trabajar para el reino. Porque es lo que Él dice. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen leprosos y demás enfermos. Curen el interior. Curen el exterior. Devuélvenle la dignidad al hermano. Devuélvenle la dignidad a aquel que es oprimido. Devuélvenle la dignidad a aquel que lo necesita para poder seguir ser miembro de la comunidad y poder fortalecer el verdadero sentido de la vida que pueda tener el hermano. Hermanos, Dios los bendiga.